Me quedó claro que existe una juventud que se está preparando, que está aportando, que está asumiendo el compromiso actual, pero no podemos permitirnos que le cerremos la puerta a un joven que sí quiere estudiar, que quiere una carrera y que quiere estar sirviendo a la sociedad con un conocimiento profesional, técnico, con un título. Eso es lo que nosotros queremos revertir. Y aquí está el ejemplo de que cuando los jóvenes obtienen una oportunidad, la toman. Eso enorgullece. Nos hace, a los adultos, a la sociedad, nos tiene que hacer reflexionar. Tenemos que abrir espacio al joven. Enhorabuena a todos ellos, me congratulo y me siento orgulloso de la juventud de Veracruz.